En la audiencia, la Fiscalía pidió al juzgado octavo penal del circuito de Medellín precluir la investigación que se adelanta a Pablo Villegas Mesa, representante de CDO, María Cecilia Posada Grisales, directora de obra y Jorge Aristizábal Ochoa, ingeniero calculista, por el homicidio culposo de 11 de las 12 víctimas de la tragedia del edificio Space. La fiscal argumentó que ya la constructora llegó a un acuerdo con los familiares de las 11 víctimas, por lo que se hace innecesaria la continuidad del proceso. En la misma audiencia, el abogado Edgar Soler Laverde le pidió a la juez reconocer a ocho personas más como sujetos de reparación por parte de CDO. Ellas son las familiares de Weimar Contreras y quien sería la compañera sentimental de Jaime Botero. Es posible que sí se logre y el tiempo en sí no incide en mucho. En Colombia hay procesos que llevan 14 años y todavía no se ha podido internizar o reparar íntegramente a la víctima. Este va en una forma más o menos acelerada y esperamos que sí se logre el acuerdo. CDO ha pagado indemnizaciones de hasta 223 millones de pesos a una de las familias, quienes recibieron tres apartamentos en la unidad Acuarelas del Norte, que en la actualidad también presenta problemas estructurales, y 25 millones de pesos. La aceptación o no de la solicitud de preclusión por parte de la juez se conocerá el próximo 31 de octubre, cuando se cumpla la segunda sesión de audiencia. Durante este tiempo, la delegada de la rama judicial inspeccionará si las víctimas se sienten reparadas adecuadamente.